Hola chicos, buenos días. El día de hoy es miércoles 20 de mayo del 2020. El día de hoy nos vamos a saludar moviendo nuestro cuerpo, nuestra cabeza de un lado hacia otro, atrás en frente. Vamos a hacer círculos con nuestros hombros, hacia atrás, hacia enfrente, manos arriba, manos abajo, a un lado, al otro. Y por último vamos a aplaudir. Buenos días, vamos a empezar nuestra clase. En tu cuaderno te voy a marcar los dibujos que inician con la letra U. Uña, uno, uva y ucien. Con tu crayola o tu lápiz vas a remarcar solamente la letra U. U. U de uña. U de uno. U de uva. U de ucien. Listo.